La función que se realiza acá es la de lo que es la búsqueda activa, dado que nos salieron casitos de malaria, entonces visitamos casa por casa, preguntamos sobre los síntomas, quienes han tenido fiebre, escalofríos y otra serie de síntomas que van relacionados con la malaria, dado que ya nos llegó un primer caso y nos han seguido apareciendo casos. Cuando son, digamos, esta zona que ya se identificó como una zona de riesgo, que ya sabemos que nos han salido casos autóctonos, entonces ya la tenemos enfocada e inclusive damos mucha educación a las familias para que si aparece un caso les decimos que no teman acercarse al centro de salud, en este caso el EVA y de acá, para hacerles una pruebita. Todos los días venimos a visitarlos, le damos el tratamiento, tenemos un formulario ahí en donde nos firma el paciente y como recibió el tratamiento, a veces caen sábados y domingos, los cuales esos días nosotros no trabajamos. Se coordina con un líder comunal en donde se le deja el tratamiento, se le deja la boleta y la persona va a donde el señor o la señora en este caso, digamos, cualquiera de los dos que fuese y se tome el tratamiento. Yo al líder comunal le dejo mi número de teléfono para que él me llame si él no se va a tomar el tratamiento. Gracias. 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 Gracias.